Bueno, pues ya tenemos comenzado unos días ya del año 2015, por eso hoy nos damos cita aquí en el restaurante, en Nueva Cascada, un restaurante emblemático en toda la costa del Sol, yo creo que en todo el mundo, porque es totalmente internacional y que bueno, hemos venido para darle personalmente a todo el equipo y sobre todo al señor Eva, bueno, la entrada del año 2015, que espero que haya empezado muy bien y a ver qué le ha pedido a este nuevo año. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, feliz. Bueno, ya sé ya cuánto tiempo que se inauguró el restaurante Nueva Cascada con la dirección tuya, ¿cuánto tiempo hace? Tres años. O sea, hace tres años que estuvimos en la fiesta, en la gran fiesta y bueno, con muchas cosas, muchos eventos, muchas cosas bonitas. ¿Cómo va a ser en el restaurante Nueva Cascada este nuevo año 2015? 2015, bueno, con mucha ilusión, yo quiero seguir con mi proyecto Nueva Cascada, con toda mi fuerza, con todo mi cariño y con mi equipo y con los clientes que tengo, los clientes mejores de la costa del Sol y aquí quiero seguir y espero va a ser un año muy, muy bueno, con mucha ilusión. Bueno, cuéntanos, Eva, ¿tienes perspectiva de cambiar cosas de la carta o lo que es las actuaciones musicales, las tardes temáticas con libros, pintura? ¿Qué cambios va a haber en este año 2015? ¿Nos puedes adelantar algo? Sí, el primero cambio hoy es Fred Díaz, un cantante holandés muy conocido, él es cantante y entertainer y por eso hacemos una fiesta para Bienvenido 2015. Y él va a hacer cada mes en este año una fiesta aquí, pero no gala, más fiesta, hoy vamos a ver más un poco de este. Sí, y claro, los menús, los cartas van a cambiar un poco también, aparte vamos a hacer más también el casco antiguo en una galería, a partir de Semana Santa, seguimos en el casco antiguo, entonces estamos arriba en la montúa, en el casco antiguo también, con tapas y copas, y vale, mucha literatura, muchos eventos con música, y espero, parece muy muy bien que podamos aprovechar la cascada este año, hay el ruido de agua, y vamos a hacer cada viernes una noche de las velas abajo, con un menú especial y música en directo. Bueno, cuántas novedades, y bueno, para hoy que estrenamos año 2015, nosotros es la primera vez en este 2015 que ponemos aquí el pie, y qué menú es el que has preparado para este día especial, que tenemos música de este centro holandés? Hoy, croutón de queso fresco, un mechelones, un pompón de mechelones, sate de pollo, y en la entrada es cordonís, pato, una ensalada Thai de pato, y cordonís, el pechuga con hoisin y sesamo, luego una supa de marisco con un ravioli de marisco crujiente, y el plato principal tiene que ser la pulada, empezamos el año como todo el mundo le gusta, y una sorpresa dulce, que es un Google Hub, un pastel especial de Viena, con una espuma de rosas blanca. Qué bien suena todo eso, bueno, Eva, le desea que se cumplan todos tus sueños en este 2015, y que tenemos pendiente, y a la galería este año también, muchas gracias. Gracias a vosotros, y feliz 2015. Sí, presentamos Fred Díaz, un gran cantante, un gran entertainer, que hoy tenemos el placer de esta nueva cascada con nosotros, para bienvenido el 2015. Bueno, sí, me gustaría saludarle también, feliz 2015, y saber que un poco introducir, qué tipo de música es la que vamos a escuchar aquí en el restaurante La Cascada, qué canciones, qué melodías, qué música, son las más fuertes para delitar estas comidas, cenas, para delitarnos con tu música, ¿cuál va a ser la...? Sí, es posible, yo... Sí, 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 sí. ¡- Sony, sí, 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 sí. Y también Bolvar, por ejemplo en la COSPELA, estamos A4, pero a pero llegar al mar камen associate con el Él está haciendo la buena comida, y yo haré la buena cantación, y la gente un día se va a olvidar. ¿Cómo te sientes hacer este año, nunca mejor dicho, la nota principal también, una de las notas principales del restaurante Nueva Cascada? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes estar aquí en Nueva Cascada, en Nueva Cascada, en Nueva Cascada de los años? Estoy muy feliz, porque este es uno de los lugares más hermosos, con muy buena comida, mucha calidad, mucha calidad de la gente que viene aquí. Y es un gran honor para mí, entretener y cantar aquí hoy, por este hermoso lugar. Sí, es una atmósfera, un ambiente único. En Marbella tenemos Nueva Cascada, y para él es un placer hoy estar con nosotros, pero para nosotros también. Claro que sí, también, nos vas a ser muy feliz, y a todo el mundo. Muchas gracias, y vamos a hacer todo oído para escucharte hoy. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!